A mí me gustaría subrayar la intervención en toda esta historia del decano de la Facultad de Ciencias de la Información que yo no lo conozco de nada, pero que hay que reconocer que puso el grito en el cielo cuando empezaron a conocerse estas historias que le reclamó, reclamó información, reclamó responsabilidad a ese rector que según lo oyes hablar ese rector desde el año 2020 que a los dos minutos de ir a la Moncloa a rendir pleitesía a la esposa del presidente del gobierno y ordena a su vicerector que cuanto antes sea esta señora hay que montarle un máster, oiga un máster a esta señora si no ha pesado ni una universidad en su vida, de qué estamos hablando, primero que va a la Moncloa y luego que transmite las instrucciones es una cosa absolutamente intragable, infumable y lo hace un rector, porque que lo haga Begoña Gómez, bueno, en fin ella es la beneficiaria posible del asunto que lo fue, pero un rector de una universidad como la Complutense ya no puede estar ya no puede estar al frente del rectorado, ese señor tenía que haber dimitido antes incluso de que le convocaran como imputado por parte del juez, no puede ser rector de la universidad Complutense este señor, Goyache, no puede seguir ni un día no sé si, yo según le oigo manifestarse y mostrarse ante los medios, reconozco que tiene un cuajo que se lo pisa pero me parece que hace un daño a la universidad Complutense y en general a todo el ámbito académico de este país que se lo debería hacer pensar